Hay juegos que realmente duele que se hayan quedado como infravalorados, o que ya nadie recuerda al día de hoy, y uno de ellos es el que te traigo en esta ocasión, el cual fue el primero de una saga que revisaré en dos o tres videos, y de la cual es muy probable que las siguientes entregas ni siquiera supieras que existieron. La serie Thunder de Midway nació allá por 1998 en las arcades, con el grandioso Hydro Thunder, aunque este título fue mucho más conocido por sus versiones de PlayStation 1, Dreamcast y Nintendo 64, que fueron lanzadas entre 1999 y el 2000, y posteriormente para PC, sin embargo, únicamente vendió poco menos de un millón de copias entre las tres consolas y la PC. Estamos ante un juego de carreras de botes acuáticos, solo que en vez de botes normales, controlaremos auténticas naves acuáticas a través de diversos escenarios, que son de lo más variopintos, pero que están muy bien trazados, con múltiples atajos y caminos alternos. Al iniciar el juego solo tendremos tres naves y tres pistas disponibles, los cuales pertenecen a la dificultad más fácil, pero lo genial es que aunque sean solo unas pocas disponibles, las naves son muy distintas entre sí, y para desbloquear el resto de pistas y naves, deberás terminar entre las tres primeras posiciones en cada carrera, de esa forma obtendrás las pistas de dificultad media y posteriormente las de dificultad difícil, así como las naves correspondientes, hasta que llegues a hacer un total de 13 pistas y 13 naves. Algo que notarás desde la primera carrera es el tema de las físicas, ya que estas son estupendas, el trabajo conseguido con el movimiento del agua y el cómo la nave reacciona a esta es grandioso, realmente se siente como si estuvieses navegando y la nave reaccionará a las olas creadas por los otros competidores, lo que pondrá a prueba tu habilidad para controlar tu nave, pero el control está tan bien balanceado e implementado que hacer esto no será difícil y desde la primera carrera le tomarás el modo a cómo tomar las curvas para no perder tanto tiempo. Y eso sí, más vale que lo hagas, porque la dificultad del juego no es para novatos y la CPU tomará ventaja muy rápidamente, máxime que en todas las pistas iniciarás en el último puesto, por lo que deberás valerte de toda tu habilidad para llegar en las primeras tres posiciones, cosa que le añade sabor al reto del título. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Para nada, solo depende que controles tu nave y que sepas en qué momentos utilizar el boost, el resto serán pan comido. Y ya que mencioné el boost, este será una parte muy importante de cada carrera, en todas las pistas veremos un icono ya sea azul o rojo que al tomarlo nos sumará segundos al boost, el azul nos da 4 segundos y el rojo 9, y este es muy importante que sepas dosificarlo pues será vital para obtener mejores puestos pues los otros competidores también utilizan este boost, por lo que correr solo con el acelerador no basta, y cuando no tengas boost sentirás como vas mucho más lento que el resto de competidores. La ambientación es muy surrealista, correremos en pistas ambientadas por ejemplo en el polo norte, en los canales de Venecia, en Nueva York inundada o en una jungla por decir algunos, cada pista está cargada de detalles un tanto cómicos y que en ese tiempo varios nos arrancaron un wow, por ejemplo caídas libres o ver la estatua de la libertad inundada, algunas zonas con reflejos en el agua o cuando chocamos con botes que son propios del escenario y que salen volando lejos, además de estos detalles deberás estar atento porque las entradas a los caminos alternos y atajos están muy bien escondidas, algunas son más obvias que otras, pero todas están camufladas y las encontrarás detrás de cascadas, en medio de icebergs o deberás saltar a plataformas superiores para poder entrar a estos y es muy recomendable que los encuentres en cada pista, esto claro le da una rejugabilidad enorme pues en cada circuito hay varios caminos alternos y atajos, quizá el único pero que le veo es que su modo principal es puramente arcade, es decir no hay un modo campeonato o algo así, por lo que cada que termines una pista deberás seleccionar nuevamente donde quieres correr y con qué nave, máxime que en la versión de PS1 te regresa al menú inicial cuando terminas una carrera, pero es un detalle que se va minimizando conforme vas abriendo pistas, además la jugabilidad es tan buena que después de un rato ya no sientes pesado este punto. A nivel gráfico y de audio realmente no hay nada que objetar, incluso la PS1 siendo una consola menos potente que el resto despliega un trabajo técnico impecable, con respecto al audio si bien no tenemos grandes canciones que acompañan a las pistas, si tenemos un excelente aspecto en cuanto a efectos de audio, desde los comentarios, los audios de nuestro copiloto y varios efectos de sonido que nos ambientan perfectamente en la carrera y nos introducen esa tensión por acelerar y buscar llegar en primer lugar, si no lo has jugado te lo recomiendo muchísimo, lo puedes jugar en PS1, en PS2 lo puedes jugar en el compilado Midway Arcade Treasures 3 o si no también lo puedes jugar en Nintendo 64, en Dreamcast o en tu PC, para esta última versión no tendrás ningún problema pues prácticamente ya cualquier PC puede correrlo, solo búscalo como Hydro Thunder 2000 y lo encontrarás fácilmente y las versiones de consola puedes ejecutarlas en cualquier emulador, te recomiendo más la de Dreamcast pues es la más pulida o de lo contrario la de Nintendo 64 se ve mejor gráficamente y la de PS1 tiene un mejor control, en la versión que más te acomode o que elijas pero te lo recomiendo ampliamente. Y bueno, hasta aquí llego con el primer video de la serie Thunder de Midway, en el siguiente veremos el Arctic Thunder y el Four Wheel Thunder, los cuales si Hydro Thunder fue poco conocido, estos nadie los conoce, en la tercera entrega veremos el Offroad Thunder y en la secuela espiritual Edge 2 Overdrive y finalmente cerraremos con el Hydro Thunder Hurricane, así que si quieres conocer también estas entregas ya sabes, regálame de favor tu like, suscripción y bueno ya sabes el resto. Muchas gracias por verme visto, yo fui Alex y nos veremos en el siguiente episodio. See you later!